El otro día os comenté cómo hacer un torniquete con un buff elástico. Buscamos el punto y hoy lo vamos a hacer con una banda no elástica. Buscaremos un palo de aproximadamente 20 centímetros. Recuerda que esta no es la mejor opción, pero puede ser toda única para salvar tu vida si estás solo. Si no controlas mediante presión directa ni dispones de un torniquete comercial, simplemente introduce el palo por la banda y comienza a girar. Comenzarás a notar una fuerte presión. A mayor presión, mayor dolor. Aplica hasta que la herida deje de sangrar. Junta el brazo al cuerpo y bloquea el palo con tu hombro. Ahora llama a emergencias o directo al hospital.